Bueno, vamos con otro videíto. Uno que a mí me... me agrada, me gusta, porque tiene que ver con ventas, ¿ok? Uno de los grandes errores que cometemos los... los, este... los que nos dedicamos a este temita de la plataforma de YouTube. Yo no me considero un YouTuber, pero... yo pienso que para ser un YouTuber tienes que tener mínimo 35.000, este... subscriptores, ¿ok? Yo no los tengo, de modo que no. Yo no soy un YouTuber. Pero bueno, un tema que a mí me llama, este... mucho la atención, porque tiene que ver con las ventas. Por más que la gente, tradicionalmente de ventas, que es mi caso, los discriminamos, los, este... no los consideramos, siempre nos expresamos en términos peyorativos de esta gente, los que se dedican a la venta directa, en inglés se dice MLM, este... Multi-Level Marketing. Siempre los miramos como de soslayo, ¿no? Como... no dándoles, este... la importancia como... como de perfil, ¿no? Le damos el perfil porque no nos parecen ventas, este... ventas reales. Sin embargo, la estrategia de marketing de estas compañías es brutal. Es una cosa... espantosamente brutal. 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 Ahora bien, no es tanto el tema de... 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 de la forma de presentar el producto de este tipo de compañías, que, dicho sea de paso, son millonarias, ojo, eh. Son... multi-millonarias. multi-millonarias, ¿ok? Este... Sí, tengo una amistad que se casó con... con una de estas chicas, este... dueña de esta gran compañía, en un país sudamericano, ahí del lado del Pacífico. Este... Este... Bueno, amistad no tanto. Pero bueno, por lo menos crecimos... crecimos desde niños. Este... es casi el 75% de la gente que se dedica a este negocio son mujeres, madres de familia, este... mujeres embarazadas, que recién están formando una familia. Este... yo diría que... que... que gente que es, es un poquito más... más accesible... eh... más proclive... proclive, esa es la palabra, proclive a ser... a ser reclutada, ¿ok? para este tipo de negocio. Tremendo camión, mierda. Miren lo que es este camión. Tremendo camión. Un animal, animal, animal. Ok. Vamos entonces. Entonces, esta gente... esta gente... eh... sabe muy bien a quién recluta, y generalmente... reclutan a esta gente que... que es proclive a caer... en esta suerte de... yo llamaría que es una suerte hasta de secta, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Se ofrece una... una suerte de oportunidad de negocio, ¿ok? Una oportunidad de negocio que es diferenciada, ¿ok? Donde los productos que tú ves en el mercado, cuando sales a... a comprar al... al supermarket, e ingresas, y ves las góndolas, algo de lo que... yo puedo hablar porque trabajo en supermercado, este... te encuentras con los productos tradicionales, que son, este... promovidos a través del internet, de los diarios, si existieran diarios todavía en tu país, este... de las revistas, si existieran revistas todavía en tu país, en algunos países ya han desaparecido casi del todo, este... los billboards, los billboards siempre existen, que son los carteles publicitarios, este... dentro de la ciudad, este... eh... esos serían los productos tradicionales, los que vemos todos los días, los que vemos en los negocios, cuando circulamos, este... por la ciudad, entonces, este... esos son los productos que nosotros confiamos, y de los que, este... eh... tenemos conocimiento, pero existe otra línea de productos, que generalmente, eh... tienen un costo un poquito más elevado, pero que vienen, vienen con... con este sesgo de ser productos que resolverían un problema, resolverían un problema que los productos tradicionales que vemos en el mercado, no serían... no serían, este... los oportunos para resolver ese particular problema, ¿ok? Ahora bien, yo decía que esta gente lo que hace es reclutar, reclutar personal proclive, que esté en capacidad de caer rápidamente, para que puedan empezar a distribuir este tipo de productos, ¿ok? Ahora bien, ahí se forma una suerte de... en inglés se dice tears, eh... una suerte de... 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 una suerte de pirámide, ¿ok? donde hay un... un CEO de la compañía, que generalmente es el fundador, ¿ok? y a veces tiene una suerte de socios, después surgen unas... unos tres o cuatro managers, regional managers, muy grosos, muy grandes, y estos van formando a la vez sus propios distribuidores, y cada mini distribuidor va formando su mini, 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 super mini, mini, mini distribuidor, ¿ok? Entonces, es así como más o menos se va haciendo la plata. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Generalmente, este líder, este líder, hace muchas promesas. La promesa es la siguiente, si haces un esfuerzo, si haces un pequeño esfuerzo, vas a empezar a ver los resultados de aquí a cierto tiempo, ¿ok? Hay una promesa prescrita con antelación. Los productos son diferentes, pueden ser aceites, pueden ser galletitas, pueden ser té, puede ser este ropa interior, los productos son diferentes, pueden ser este productos dietéticos, orgánicos, este, hay una serie de productos, hay de todo, hay de todo, pueden ser incluso este, eh, instrumentos, este, máquinas para gimnasios, o cosas por el estilo, hay, hay, hay hasta plantitas, y arbolitos, hay muchos productos que esta gente maneja, de hecho, perfumes, por supuesto, no, shampoos, y cosas por el estilo, los productos son diversos, ¿ok? Ese, ese tema finalmente es irrelevante. El tema es que, lo que esta gente hace, es presentarte una oportunidad de negocio. Tú no tienes carrera, generalmente esta gente no tiene carrera, generalmente esta gente, si tuviera carrera, está fuera del mercado laboral, por diversas razones, por no tener experiencia, por tener un, un CV, un CV, este, un currículo en vital, un poco maltratado, dañado, este, pateado, este, con muchos vacíos, con muchos huecos, este, un CV que no, de alguna manera no promueve a la persona para determinada, este, determinada función, en determinada industria, en determinado departamento, esta gente se ve, de alguna manera relegada, por el mercado laboral, a veces la edad también, la edad que empieza a empujar, a mucha gente fuera del mercado, me dicen por ahí, que a los 45 años, en Sudamérica, un profesional ya está viejo, lo cual es una locura, aquí un profesional está viejo, a los 65, 70 años, 45 años, es muy joven todavía, es muy joven, todavía, entonces, el tema es el siguiente, hay una promesa de negocio, la gente cae en esa promesa, ahora bien, para que tú reclutes a una persona, para que caiga en este negocio, ok, y empiece a distribuir tus productos, tiene que haber un proceso de disuasión, empiezas a disuadir a esta persona, a convencer a esta persona, ok, de alguna manera, de alguna manera, vas a caer, vas a caer en estrategias, ok, en la que vas a terminar embaucando, timando a esta persona, para que termine vendiendo tu producto, ahora bien, se da, muchos, en muchos casos se da, que hay una suerte de rupturas familiares, ¿por qué? porque cuando esta gente te recluta, lo primero que te va a decir, es que tienes que apuntalar, hacia tu familia, primero, y tus amistades más inmediatas, de modo que, esta persona, siente la presión, esta persona que acaba de ser reclutada, esta persona que yo, ya me proclive a ser reclutada, le dan una lista, para que empiece a reclutar, más gente, ok, gente, casualmente, como esta misma persona, esta misma persona, se empieza a extender, hacia su familia, hacia sus amistades personales, y ahí es donde comienzan, los grandes rechazos, ahí es donde esta persona, dice un momentito, esto no es tan fácil, como yo pensaba, porque estoy recibiendo, muchos rechazos, y en realidad, estoy haciendo algo, que yo no quería hacer, que nunca he querido hacer, y que no me da la gana, de hacer, ok, pero sin embargo, esta persona, recuerden lo que dije, proclive a ser reclutada, necesita ese dinerito, ok, ahora bien, lo interesante de todo esto, es que para ser parte, de este, de esta pirámide, de este, de este universo, de la venta directa, estas compañías, se aseguran, de hacer, una recolección, de un dinero, inmediato, ¿cómo lo recolectan? nadie puede suscribirse, a este tipo, de compañías, si no paga, si no paga, una suerte, una suerte de, fee, de inscripción, ok, ese fee, de inscripción, daría cuenta, de un kit, un kit, con los primeros productos, ok, los productos básicos, que vendería, esta compañía, entonces, ¿qué es lo que, genera esta compañía, con esa primera venta, engancha, a este pequeño, y potencial distribuidor, y le ofrece, esto a las promesas, ok, de que, más adelante, se va a hacer rico, vendiendo, estos mismos productos, y reclutando, más distribuidores, es decir, la promesa, empieza a crecer, ok, el sujeto, se empieza a entusiasmar, y empiezan a acontecer, las primeras reuniones, los primeros eventos, donde generalmente, aparece un líder, un líder, que empieza a denominar, a todos los, concurrentes, al evento, mi familia, como mi familia, los empieza a denominar, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, somos una familia, somos una familia, que loco, ¿no? Somos una familia, y claro, la gente, está un poquito, perdida, y tienen la ilusión, la ilusión, de que van a hacerse, de un dinerito, ahora bien, en medio del evento, lo que se, lo que se promueve, es ser positivo, ser muy positivo, y dejar de lado, a la gente negativa, hay todo, este proceso, de self-help, se dicen en inglés, estos libros, de autoayuda, donde aparecen, una suerte de gurúes, que lo primero, que te dicen, es que te tienes, que deshacer, de tus amistades negativas, es decir, yo diría, que, del 75% de tus amistades, lo cual es una cosa muy loca, para conocer, nuevas amistades, que sería, no sería otra, otra mejor opción, que la gente, que te presentan, en el mismo evento, tu nueva familia, tu nueva familia, lo voy a volver a repetir, tu nueva familia, con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, esta gente, que fue reclutada, y que empezó a asistir, a estos primeros eventos, se dan cuenta, que no era tan fácil, como pensaban, al no ser tan fácil, como se pensó, en un primer momento, empiezan a notar, los primeros rechazos, de la gente, que te reclutó, ok, yo voy a hacer, una suerte de transpolación, de las ventas, que es lo que yo si conozco, ok, en las ventas, en las ventas, los managers, cuando notan, que un vendedor, ya no hace tantas, llamadas telefónicas, y ha bajado, su productividad, le quita el saludo, lo voy a volver a repetir, cuando un manager, ve que un vendedor, que solía vender, o que tenía perspectivas, de ser buen vendedor, y vendía bien, o hacía muchas llamadas, cuando digo muchas llamadas telefónicas, estoy hablando de 300, 400, 500 llamadas telefónicas, diarias, ok, no de 25, 50, estoy hablando de muchas llamadas telefónicas, cuando un manager, observa, que un vendedor, ya no vende como antes, o que ya no está haciendo tantas llamadas telefónicas, como antes, le quita el saludo, después de quitarle el saludo, le da la espalda, y después de darle la espalda, le quita la amistad, así son las ventas, en estas empresas de MLM, toda esa gente, que te terminó reclutando, toda esa gente, que te invitó a esos eventos, toda esa gente, que es la única, que está haciendo el dinero, ¿por qué? porque si ustedes multiplicaran, la cabeza, se forman 5, se forman 15, se forman 120, se forman 1500, si ustedes hacen la pirámide, va a llegar un momento, en que todo tu país, va a estar involucrado, en esta pirámide, y eso no puede suceder, de modo que toda la base, se va, toda la base, se va diluyendo, poco a poco, se diluye la base, se diluye, se diluye, y llega un momento, en que solamente queda una puntita, de la pirámide, que es la gente, que está haciendo el dinero, y tú estás de abajo, y están pirando, y tú estás diciendo, ¿dónde está la plata? porque yo no veo nada, bueno, no solamente, ya no ves la plata, la gente que te reclutó, te quita el saludo, esa gente que te decía, esa gente que te decía, somos una familia, te termina quitando el saludo, uno ve, uno ve, en social media, en las plataformas sociales, cómo esta gente hace dinero, bueno, el tema es que es muy poca la gente, que puede hacer dinero, hay gente que tiene mucha capacidad, y si entiende el negocio, lo ve rápido, ve cuál es el circuito, cómo va a poder colocar este producto, cómo se va a poder comunicar con terceras personas, comenzando por su familia, comenzando por sus amistades inmediatas, o cosas por el estilo, ven el negocio rápido, o que hay gente que tiene éxito, pero no son ni el 2, 3%, de toda la gente que finalmente es reclutada, y qué pasa con el 97% restante, toda esa gente termina aportando el dinero, de la compra inicial, del tiempo que invierte en todos estos eventos, y de la publicidad que le hace a todos estos productos, los que se terminan beneficiando son los de arriba. ¿Sería considerado una suerte de secta? Yo no sé, no tanto una secta, porque la secta es diferente, el líder generalmente ofrece un servicio o un producto, que finalmente no se va a concretar, por lo menos en la venta directa, sí existe un producto, sí existe un producto que está legalmente oficializado, dentro del mercado, de acuerdo a tu país, sí existe un sistema de compensación, que guarda un correlato con lo que se promete, lo que no se cumple, es que todos tengan la capacidad de ganar, y es ahí donde el distribuidor pequeño, se termina de dar cuenta, de que en realidad, este business opportunity, esta oportunidad de negocio, no era otra cosa, que un oasis, al que nunca iba a poder llegar, ¿ok? ¿Habría malintención? Sí, sí, hay gente que sabe que determinada persona no tiene la capacidad para comenzar toda esta red de distribución, sin embargo, quiere sacarle ese primer dinero inicial, y dejarlo ahí, y abandonarlo. Ahora bien, el padecimiento se da más adelante, cuando la gente que sí se involucra, un poquito más, en medio de este negocio, y se terminan dando cuenta, que la familia que se les había prometido, finalmente no existe. el negocio de la venta directa, es multi, multi, multimillonario, ¿ok? Multi, multimillonario, no se le puede subestimar, no se le puede subestimar, ustedes lo conocen, hay miles, 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 miles de ejemplos, les menciono solamente uno, Herbalife, Herbalife, es un producto americano, me parece que es de la costa, de la costa del West Coast, americano, y ya tiene 20, 25 años, fácil en Estados Unidos, este, y en cada país, en cada país, los países de ustedes, tienen productos incluso regionales, ahí del lado del Pacífico, del Pacífico Sur, hay un país donde hay una gran compañía, una enorme compañía, este, y que se maneja regionalmente, e incluso, yo no, no, no llamaría, no, no les diría que es una suerte de secta, pero, ah, por ahí van, por ahí van, por ahí van, ah, no sé, yo no me dedicaría a una de estas cosas, no sé, cada uno tiene, cada uno tiene su forma de ver y entender el mundo, de administrar el mundo, de digerirlo y de procesarlo, ¿ok? Todo el mundo tiene el derecho, tiene el derecho de hacer lo que crea conveniente, en términos de su economía, si es un negocio que a ti, te parece interesante, te gusta, ves que puedes circular, ves que puedes prosperar, ves que tienes un futuro, ves que los obstáculos, todos los que se te van a presentar, pueden ser superados, no te van a impedir tirar para adelante, entonces está bien, es para ti, eres parte de ese 3%, pero si fueras parte del 97%, de los que se van a dar cuenta, que es casi un imposible, que no puedes hacer 500 llamadas telefónicas diarias, de repente no es para ti loco, porque esa persona que te reclutó, esa persona que te invitó a esos eventos, esa persona que te dijo, somos una familia, mañana, te va a dar la espalda, yo soy Miguel, acá desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, adiós, chau, chau.